Se está buscando excluir del tratado de libre comercio al camarón de Ecuador, pues este no favorece, además de que se intenta reforzar al mercado interno, informó la secretaria de Pesca y Acuacultura en Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena. Dijo que esto es un tema meramente federal, por lo que ya hubo un acercamiento con el senador Raúl Elénez y con el director general de aduanas Horacio Duarte, a quien ya se le presentaron las debidas pruebas. Sobre la importancia de la atención de ponerle al tratado de libre comercio con Ecuador para excluir al camarón dentro del tratado, puesto que no nos favorecería y tenemos que reforzar primero el mercado interno. Y nosotros presentamos pruebas ante Horacio Duarte, director general de aduanas, donde sí están los empaques de camarón ecuatoriano, no tenemos datos de ningún otro país más que de Ecuador, que ha entrado y hay existencia en Yucatán, en el norte de la República, aquí incluso en Mazatlán, entonces el llamado a las autoridades para que nos echen la mano. Además, Guerra Mena agregó que se aprobó integrar dos casetas sanitarias en La Concha y en El Carrizo, a fin de que los productos frescos y congelados cumplan con los debidos requerimientos.